Nosotros estamos muy contentos, muy contentos con las posibilidades que tenemos de jugar mañana contra este equipo que vamos a jugar, con lo que implica el Monterrey. Hemos trabajado bastante bien y estamos con mucho ánimo para poder medirnos y tener la posibilidad de ganar, que eso es lo que intentamos. Bueno, estamos preparados para trabajar con línea de 3, con línea de 4 y con línea de 5. Así que según como se presiente el partido, lo que tengamos que utilizar lo vamos a hacer. En el caso de Londoño no contamos con él, él todavía siente unas molestias y consideramos que no lo podemos abrir. Bueno, la lectura es la que hacemos todos, ¿cierto? Tenemos conocimiento, como seguro ellos tienen de nosotros también, hemos visto varios partidos, estuvimos analizando a la gente el modo de sentir el fútbol de su técnico. Pero bueno, el fútbol se juega con virtudes y defectos y nosotros tenemos muchas virtudes también como nuestro cliente lo tiene, con la experiencia que también tenemos con jóvenes que quieren y que tienen ganas de mostrarse. Así que tengo fe en que podamos hacer un buen partido y poder conseguir el resultado que queremos. Bueno, como dijo José, es una linda experiencia, no me agarra como la primera vez que jugamos contra este tipo de equipo, ¿cierto? Lo agarra con una cierta experiencia, con muchos años de dirigir, pero no quita de que todos los partidos distintos. En lo personal creo que agarramos un equipo que ya logró cosas a nivel centroamericano, un plantel que ya está trabajado. Así que creemos que podemos aportar algunas cositas más de todo lo bueno que venían haciendo. Así que no he sentido tanta la diferencia. Bueno, son las mismas cositas que sentían en el 2011, ¿verdad? El fútbol de la línea para el otro lado es distinto que estar dentro de la cancha, ¿verdad? Pero tengo mucha confianza porque tengo un equipo maduro, un equipo que tiene ganas, un equipo que sigue ambicionando cosas a pesar de haber logrado algunas de ellas. Y me siento respaldado. Me siento respaldado con un cuerpo técnico que venía trabajando con Willy y algunos que se incorporaron conmigo nuevamente. Y creemos que no solo en este campeonato, lo que va a quedar también en el campeonato nacional, vamos a hacer cosas importantes. Bueno, yo el mismo deseo que tuve aquella vez, de ganar, de poder crecer, de crecer como entrenador, de hacer crecer a este grupo de jugadores también. A este nivel se aprende mucho, se aprende con las derrotas y con el triunfo. Y sabes que somos competitivos tanto en la época de jugador como de entrenador y siempre uno quiere ganar, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita, muy linda. Yo seguro que la voy a sufrir un poquito más porque estoy del otro lado, pero sé cómo la van a batallar y cómo la van a trabajar los chicos. Y estoy muy confiado que se repita lo del 2011.